qué tal amigos buen día aquí les presento el t660 de transportes americanos ese color está muy bonito miran color rojo no es tan no es tan oscuro se mira bonito ese color más el remol que no no trae los los rótulos pero como ven el camión se mira bonito se mira bonito bonito el camión se le dan las portillas este remol que es de metal guabas marca tonking réplicas y este me salió con con llantas single con una sola llanta y pues como saben a estos no no vienen muy detallados los camioncillos nada más se le abren las puertas el cofre y la dirección se le mueve a los los camioncitos pero pues igual está está bonito el camioncito ahí está amigos todo de metal camioncito también se le recorre la quinta atrás también trae y luego miren se mira bonito transportes americanos ahí está ahí está lo los permisos y todo en la puerta está bonito bonito este este kingward este kingward 660 saludos amigos saludos saludos ahí a todos ya tenía tiempo que no subía videos bueno pues me la paso trabajando pero aquí estamos aquí estamos amigos pues ahí está amigos otro otro camioncito más a a a a